Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. En SBS Audio, Australia en Español, tratamos de estar muy atentos a lo que viven nuestras comunidades aquí en Australia. Y hoy vamos a abordar un asunto que está creando mucha frustración entre los españoles residentes en este país. Y es la escasa comunicación y la lentitud de los procesos consulares que toman en ocasiones meses para que los españoles puedan gestionar aquí trámites sencillos, como la renovación de pasaportes o las inscripciones en el registro consular, lo que, como se pueden imaginar, impacta de forma importante en las vidas de la gente. A esto se le añaden los casos de ciudadanos españoles que, al adquirir la ciudadanía australiana y con total desconocimiento, perdieron la nacionalidad española, dado que Australia y España no poseen un tratado de doble ciudadanía. De este asunto hemos hablado aquí ya en SBS Audio, pero hoy vamos a traer el caso de Carmen. Ella ha elegido este nombre ficticio ya que nos ha pedido guardar el anonimato. Carmen es española de nacimiento y se hizo ciudadana australiana en el 2001. A los pocos años, y sin saberlo, perdió la nacionalidad española, pero nadie en el consulado de Sydney se lo advirtió. Sin embargo, Carmen, durante más de 20 años y a pesar de no ser española, durante todo este tiempo el consulado en Sydney continuó renovando su pasaporte español, su documento de identidad y hasta que, en el reciente intento de actualizar su pasaporte hace pocos meses, le dijeron para su sorpresa que había perdido la nacionalidad española. Ahora está en trámites para recuperarla, pero todo este tiempo su situación ha sido irregular. La escuchamos. Yo me enteré cuando tenía una cita en el consulado español aquí en Sydney y nadie me había dicho nada, pero me dijeron que no, que había perdido la nacionalidad. Sí, he recibido todos los años el documento electoral para poder votar, que el último fue el día 9 del 6 del 2024, para las elecciones europeas, que eran el día 16 del 4. Sí, sí, yo no me he dado cuenta de que no era española porque seguía recibiendo todos los documentos de España. Le he mandado hace, me parece que tres meses, todo lo que me pidieron y todavía no he escuchado nada de ello y me han dicho que puede tardar a lo mejor siete meses. Pues yo me siento muy española, pero no me gusta lo que están haciendo con los españoles de aquí. Nosotros no tenemos datos de cuántas personas han pasado por esta situación o cuántos trámites se han tenido que hacer para recuperar la nacionalidad. Y desde SBS Audio Australiano Español nos hemos dirigido al consulado preguntando cómo es posible que durante décadas personas que ya no eran españolas continuaban renovando sus pasaportes, incluso votando en las elecciones desde Australia y utilizando sus documentos de identidad de España. El consulado se ha negado a contestar a nuestras preguntas de forma verbal o escrita. Tampoco nos ha querido aclarar la cuestión de por qué Australia y España no tienen un convenio de doble nacionalidad como tienen otros países. Pero esta no es la única queja o la única dificultad por las gestiones del consulado general en Sydney que hemos escuchado. Otras dos personas que también han pedido dar su testimonio de forma anónima nos transmitieron también su frustración. Una de las quejas más comunes se dan a la hora de tratar de registrarse en el consulado. Mi experiencia ha sido más bien negativa, empezando por el tiempo de espera que te dejan en la sala esperando como horas. Desde mi punto de vista no son claros. Todos los trámitos hay que hacerlo online, por e-mails, y no son específicos. Es decir, yo por ejemplo todavía me han rebotado otro e-mail para registrar a niños en el consulado y me siguen rebotando diciendo que tengo que enviar los documentos, yo los adjunto. No sé si lo pierden, si no lo pierden. Es decir, una desorganización tremenda. Se tardan tiempo para responder y cuando vas allí en realidad no es que te ayuden mucho tampoco. Otra mujer nos contaba una experiencia similar, con la dificultad añadida de que ella reside en Queensland y tiene que volar a Sydney para hacer algunos trámites. Nadie cogía los teléfonos, no había ningún mensaje que dijera que los teléfonos ya no servían para contactar al consulado. Cualquier comunicación por e-mail tarda muchísimo tiempo. El consulado lee solo el último e-mail que les mandas y a veces no lo leen de manera completa o apropiada y no te contestan las preguntas que tienes. En diciembre fuimos a Sydney para intentar registrarme yo y registrar a mi hijo e intentar hacer el registro civil de mi hijo porque no conseguíamos cita, no conseguíamos hablar con nadie, conseguí dejar mis papeles, pero no conseguimos siquiera que alguien nos contestara las preguntas que teníamos sobre el registro civil porque la única persona en todo el consulado que hacía el registro estaba de vacaciones y nadie más podía ayudarnos. La verdad que la experiencia de intentar hacer el registro civil, registrarnos nosotros y ahora seguimos esperando para intentar yo renovar el pasaporte y renovar el pasaporte de mi hijo ha sido horrible. Y durante COVID intentamos hacer los trámites de registro virtualmente, sobre todo porque mi bebé estaba enfermo, y no podíamos viajar porque estaba conectada a una botella de oxígeno y el consulado no nos dio ninguna opción aparte de mandar papeles, documentos originales por correo sin ninguna garantía. Pero también hay que decir que no todas las experiencias son negativas, como nos compartió esta otra residente de Sydney. Bueno, mi experiencia en el consulado ha sido buena. He tenido que hacer desde que llegué, pues obviamente inscribirme en el consulado, renovar el pasaporte de las niñas y, bueno, pues hacer algunos documentos y algunas cosas con el consulado, incluso cuando fui a votar, siempre la relación con ellos ha sido buena, el servicio ha sido bueno, pero tengo que reconocer que intento en la medida de lo posible pasarme siempre por allí para poder hablar in situ, cara a cara con ellos, para obtener la información de todo lo que necesito. Y si no puedo hacerlo, porque es una cosa que el procedimiento y las instrucciones quedan muy muy claras en la web, como lo de los pasaportes, como la renovación de los pasaportes, pues en ese caso me lo leo ocho veces y voy preparada con tres copias de cada documento e incluso con más documentos por si fuera necesario presentar cualquier cosa de certificado de nacimiento o lo que sea. Así que, en términos generales, mi experiencia siempre ha sido buena, pero tengo que reconocer que no utilizo el mail para contactar con ellos ni enviarles consultas. Me paso por allí. Me busco la vida para organizarme e ir a verles. Según datos de la Oficina de Estadística de Australia, el número de españoles residiendo en nuestro país en el 2016 era de casi 15.400 y la cifra ha ido subiendo de forma gradual. El censo de 2021 contabilizó cerca de 17.300 y los últimos datos publicados en 2023 muestran una subida de hasta 20.370. Esto supone un aumento en casi 5.000 españoles residiendo en Australia en los últimos siete años. Hemos preguntado al consulado qué recursos ha destinado el gobierno español aquí para atender las demandas de la creciente población, pero no hemos obtenido respuesta. Todo esto lo sabe muy bien el Consejo de Residentes Españoles en Australia, conocido como CRE. Este es un organismo que actúa como canal de comunicación entre la comunidad española y las oficinas consulares. Sus miembros son elegidos por votación en la comunidad. En el mes de agosto recogieron en una encuesta las experiencias de los españoles que están en Nueva Gales del Sur, Queensland, Territorio del Norte e Islas del Pacífico, que son los que ellos representan. Hay otro CRE que representa a los ciudadanos que viven en Victoria y en el resto de Australia. Conversé con la presidenta del CRE de Sydney, Carolina Arnaiz, y también con uno de los consejeros, Manuel Serrano. Sí que les preocupa mucho el tiempo de procesos. Y eso el consulado es algo que ha ido mejorando poco a poco, pero que en vista de la comunidad española todavía debe mejorar mucho más. Eso es una de las cuestiones. Muchas de las cosas que hemos presentado también son temas que se van repitiendo durante el tiempo, siendo uno de ellos muy importante la nacionalidad española y desde aquí. Y aprovecho para hacer una llamada a todos los ciudadanos españoles aquí que tienen su nacionalidad australiana. Necesitan declarar que quieren mantenerla española para no perderla, porque se pierde automáticamente. Y eso es una de las cosas que más preocupa a la comunidad. Eso y otros muchos trámites como, por ejemplo, la obtención de fe de vida, el registro consular, especialmente cuando se refiere a niños pequeños, porque es un factor añadido la situación geográfica en la que la comunidad de esta demarcación está. Es decir, no todos estamos a 10 minutos del consulado. Muchos de nosotros estamos a horas, miles y miles de kilómetros. Esas son cuestiones que se van repitiendo y que poco a poco el consulado está respondiendo a ellas, que también hay que ser justo. La pérdida de la nacionalidad española es algo que todavía preocupa a muchos miembros de la comunidad, sobre todo a personas mayores que desconocían este hecho y que perdieron la nacionalidad española sin saberlo, aún incluso teniendo su pasaporte español renovándose, o incluso el DNI. Y desde hace unos pocos años el consulado empezó a organizar esto de una mejor manera, más sistemática. ¿Qué impresión tenéis de que la gente mayor ha podido ir resolviendo este asunto? Los que perdieron la nacionalidad y no lo sabían, Manuel. Pues mira, realmente la nacionalidad, una vez que se pierde el papeleo que hay que hacer, no es para nada mayor que el que hay que hacer para declarar que la quieres mantener. El problema viene del impacto que tiene en uno mismo y eso es de lo que mucha gente se queja, de llevo 30 años aquí y resulta que no soy español y es entendible. Pero ha habido mejoras en ese sentido y el consulado por primera vez se presentó en diferentes regiones de Queensland, de los territorios del norte, de las islas y por supuesto en Nueva Gales del sur presencialmente para poder solucionar eso, sobre todo a gente que no tiene movilidad, como son los ancianos. Entonces se han empezado a proveer soluciones para eso, pero ha sido a una escala que todavía no alcanza a toda la comunidad ni a toda la población. Realmente España y la burocracia española pues tiene que hacer mucho más campaña sobre estos hechos porque muchos de nosotros desconocemos de estas leyes y aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues no todos tenemos ese acceso a ese conocimiento igualmente. Hablabas de la comunicación que podría ser mejor con el consulado y muchos españoles se quejan de que a lo mejor envían documentación y no reciben ninguna notificación hasta dentro de unos meses, no reciben e-mails, llaman por teléfono y es imposible hablar por teléfono. Bueno, ¿qué os ha dicho Carolina, qué os ha dicho la consul sobre estos problemas que están teniendo los españoles? Bueno, la consul es perfectamente consciente de estos problemas que tienen los españoles. Es más, según nos estuvo comentando, ella se ha encargado personalmente de escribir las respuestas automáticas para que la gente reciba esta respuesta por parte del consulado. Es consciente, pero tenemos que ser también un poco conscientes el resto, cómo ha crecido la población española aquí en Australia, pero el consulado sigue exactamente igual que hace 10 años, con el mismo número de personas. Entonces, es bastante complicado poder responder uno a uno rápidamente. Entonces, sí que se han hecho las respuestas automáticas para que todo el mundo sepa que han recibido su solicitud, pero el ir uno a uno nos ha dicho que todavía están en proceso de intentar ir más rápido, pero es la velocidad que tienen. Han solicitado al gobierno español más personal y es sana de la espera, pero como todo, no tenemos respuesta, no sabemos si va a haber más personal para final de este año, para el año que viene, o si no lo va a haber. Ver que esto no pasa solo en este consulado, esto también lo sabemos Manuel y yo, porque vemos que los crees de todo el mundo se quejan de lo mismo, que no hay personal suficiente y que, bueno, hacen todo lo que pueden por ello. No nos dijo nada más. Simplemente, bueno, pues vamos a intentar ayudarla en todo lo que podamos para que la gente sepa claramente qué tiene que hacer para cada solicitud. ¿Qué dirías tú, Manuel, desde como miembro del Consejo de Residentes Españoles, qué dirías a estas personas que nos pueden estar escuchando y que se sienten frustradas por esta situación? Pues mira, la frustración es muy entendible y esa es la razón por la que existe el CRE. Creo que, en primer lugar, mi consejo sería que hagan su voz oficial y, por ejemplo, el CRE, con las encuestas, con las oportunidades que damos, es lo que intentamos hacer. Ser esa voz y hacerla oficial. Hacerlo, demostrar que es un problema de la comunidad, no de los individuos. Hace falta un poco de entendimiento con el consulado y eso es cierto también. Sin embargo, hasta cierto punto es un problema que el consulado tiene que solucionar. Nosotros no podemos solucionar los problemas de personal del consulado. Los podemos entender y, en ese sentido, entendemos que cuando hay poca gente, los trámites tardan más. Pero la comunicación tiene que ser cordial, la comunicación tiene que ser fluida y la comunicación es crucial en estos puntos. Estamos hablando de procesos de los que la gente depende para viajar, para vivir aquí, para obtener subvenciones, para lo que tenga que ser. No estamos hablando simplemente de una rifa o una tómbola, ¿no? Sino que es algo que es muy importante para la gente. Es lo que transmitimos al consulado. Pero sí que me gustaría decirle a la gente que haga su voz oficial, que se comunique con nosotros. El consulado está dispuesto a cambiar esa comunicación. Y te voy a dar un ejemplo de cómo la consul ha hecho un esfuerzo muy grande en proveer unas respuestas que son más entendibles y cuando nos las presentó a nosotros y tuvimos la oportunidad de consultar, pues nos dimos cuenta de que, aun así, se pueden mejorar. Y ella está encantada de poder delegar en nosotros en cómo podemos facilitar esa información para que sea incluso más entendible, para hacer las cosas más fluidas y reducir la cantidad de conversación que necesita crearse. Creo que si la comunicación se hace a un nivel de lenguaje muy llano, para empezar, que el lenguaje legal español es muy complejo para cualquiera, pues si conseguimos eso yo creo que estamos ganando esa batalla al menos un 50% ya para agilizar trámites haciéndolos más entendibles. Y en ese sentido creo que el CRE ha hecho un cambio bastante significativo también. Muy bien. Y Carolina, para las personas que necesiten información, ¿cuál es la mejor manera de contactar con vosotros? Bueno, nosotros tenemos dos maneras muy rápidas de contactar con nosotros. Una es mediante nuestra página de creesidney.org, donde pueden escribirnos directamente a los e-mails. Si nos salta a todos los del grupo el e-mail, entonces podemos contestarles bastante rápidamente. Y la segunda es en Facebook, donde también tenemos visibilidad y donde nos pueden escribir y estamos siempre atentos a cualquier cosa que nos dicen. Muy bien. Pues Carolina Arnaiz y Manuel Serrano, miembros del Consejo de Residentes Españoles en Sydney, CRE. Muchísimas gracias por vuestro tiempo para SBS Audio Australia en Español. Gracias a vosotros. Un placer siempre difundir esto. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.